Hola a todos, este vídeo es el número 7B dedicado a los componentes del horno microondas. En el vídeo 7A ya detallamos el funcionamiento del relé, ya realicé la prueba con podímetro, la prueba básica de la bobina y en este caso, dando por hecho que la bobina del relé está en buen estado, vamos a comprobarlo el mismo tanto con alimentación en la bobina como con alimentación de paso en sus contactos. Como repaso, recordemos que el relé tiene, en este caso el de los hornos, suele ser un relé bastante común, este tipo tenemos los dos contactos de la bobina en los dos extremos y tenemos el contacto de paso que lo único que hace es introducir alimentación y sacar alimentación hacia el transformador del horno es decir, dar una salida de potencia para alimentar un elemento que consume más intensidad que la que puede proporcionar por ejemplo, el temporizador del horno. El temporizador no aguantaría tanta potencia, por lo tanto amplificamos esa potencia a través del relé. Vamos a comprobar el mismo. He sacado ya los cableados del mismo ya digo, en el vídeo anterior los tenéis especificados y explicados, que es cada cosa y ahora lo que vamos a hacer es la prueba con tensión. Para la prueba con tensión quiero recordaros que tenemos riesgo eléctrico, que vamos a realizar una prueba con voltaje por lo tanto mucho ojo y cuidado donde tocáis. Utilizaremos para la prueba dos cableados el cable de test de elementos, el cable de test de componentes, no es nada más que un cable con una perilla dos terminales Faston, un fusible de protección y una lámpara de neón para que veamos que estamos alimentando el cable. Y el segundo elemento, el cable de test con bombilla que ya os he mostrado en cantidad de vídeos anteriores. Recordemos, bueno, lo tenéis en mis vídeos y en la página web repara tú mismo, el cable de test con bombilla no es nada más que una clavija de enchufe, dos cableados uno va directo a la bombilla y otro tiene un corte intermedio, este sería el cableado básico y el que tengo yo aquí montado es el cable avanzado, el cable ya un poco mejorado, que lo único que tiene es una perilla que puentea los dos terminales, por lo tanto nos permite comprobar la bombilla ya digo, es un cable muy básico. En vídeos anteriores tenéis ilustrado cómo lo podéis montar y nada, os dejo abajo el link por si os interesa. Pues qué es lo que realizaremos primero lo primero que haremos será colocar los dos terminales que alimentarán entrada y salida de voltaje al relé. Colocamos las pinzas de cocodrilo, estas pinzas no están muy protegidas y las tengo que cambiar próximamente. Ahí les tendríamos, colocamos, alimentamos el enchufe, alimentamos el conjunto. El mismo se está moviendo, cosa que no quiero que suceda. Ahí lo tenemos, ahora no se mueve. Alimentamos y como no tenemos un puente entre entrada y salida, la bombilla no se nos va a encender. No tenemos el relé activado. Si realizamos la prueba de la bombilla, que para eso está la perilla, vemos que se activa la bombilla, por lo tanto puenteamos las dos pinzas. Vamos ahora a alimentar con voltaje el relé. Por lo tanto lo haremos saltar y veremos cómo enciende la bombilla. Colocamos los dos cables de entrada de alimentación. Colocaremos la lámpara de neón por aquí, para que la podáis ver también. Pero bueno, veréis cómo se va a encender la bombilla. Y alimentamos con el cable. Ahí tenemos alimentación. Lo dicho, en este punto tenemos ahora voltaje. Por lo tanto, cuidado, no toquéis. Y con la perilla del cable directo alimentamos la bobina del relé. Por lo tanto, encenderá la bombilla. Tal como oís, está saltando el relé. Vemos que la bombilla se mantiene, aguanta la potencia de paso a través del relé. Por lo tanto, inicialmente, el contacto del relé estaría correcto. Lo podríamos dar como bueno. Ya la última prueba es, si lo hemos dejado un rato funcionando, desconectamos los cables, que lo restan, para no tener peligro, antes de tocar nada. Sacamos y comprobaríamos a ver si el relé se ha calentado. Si vemos que ha cogido temperatura por algún lado. Al no haber cogido temperatura, de todas maneras, lo hemos tenido muy poco tiempo funcionando, este relé está correcto. Pues nada, hasta aquí el vídeo número 7. Ya digo, es complemento de un vídeo anterior, antes de que me digáis de qué no está todo explicado sobre el tema del relé. En el vídeo anterior, que tenéis abajo el link, tenéis explicado todo referente al mismo. Y nada, espero que os haya gustado, que sigáis visitando los vídeos, que os suscribáis, que es un tema importante, ayuda bastante a seguir haciendo vídeos y anima a que el canal suba cada vez más. Un saludo para todos.